El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, estudia rebajar la presión fiscal al ciudadano para compensar la entrada en vigor de la nueva tasa de basura doméstica que viene impuesta por la Unión Europea de manera obligatoria y que en Valdepeñas no se pagaba desde hace 19 años. Actualmente este servicio genera un déficit a las arcas municipales de 500.000 euros, por lo que en el pasado pleno se debatió una actualización de la tasa para 2025 que conlleva una subida para compensar el déficit, pero que la oposición no apoyó, por lo que Martín decidió retirar el punto.